El modificador de solidificar lo que crea es este tipo de grosor, o sea, por ejemplo, cogemos un objeto cualquiera, este cubo, le vamos a quitar una cara y le vamos a poner un modificador de tipo solidify. Bien, aquí le damos el grosor y esto puede ir hacia afuera o hacia adentro. Entonces, forma de vistas, si nos vamos a lo que es el bitframe, bueno, esto lo vamos a mejorar desde aquí, vale. Tienes una opción donde veremos simplemente la estructura. Si te pones en modo edición, modo vértice, por ejemplo, verás lo que es el cubo en sí y las formas de que cogería, si es hacia el exterior, hacia el interior. Si nos ponemos en modo sólido, o sea, esta parte de aquí, veremos solamente esta parte, pero, o sea, podemos hacerle que vaya de dentro para afuera o hacia adentro, o lo normal es que vaya desde el centro, o sea, mitad para aquí, mitad para allí y con esto le damos el grosor. Si aquí quieres ver todo el contorno, sería activar esta casilla de aquí que permite visualizar el efecto del modificador. Bueno, la apretamos y entonces lo que veremos es la estructura. Pero decir que esto es simplemente una vista falsa, o sea, en el render sí saldrá con el volumen, pero en sí lo que tenemos es un simple cubo. Si esto lo que quieres hacer, una vez ya lo tienes, es convertirlo a un objeto normal, se va aquí a la flechita negra y le dices que la apliques, pero hay que estar en modo objeto. O sea, una vez tenemos las miras que queremos y tal, vamos aquí a la flechita negra y le decimos que aplicar. El modificador se borra y entonces lo que te queda es simplemente la estructura del cubo con las formas normales. ¿Vale? ¿Se entiende? De momento nada más. De momento nada más. Gracias.